Desde el 21 de febrero inicia la semana de representación de los congresistas, por lo que nuestros padres de la patria visitarán por cinco días la región Junín. Para esto se les dará un cheque de 2.800 soles, muy aparte de su sueldo de 15.000 soles y los pasajes que el Congreso les paga, además de los viáticos y pasaje para dos personas de confianza del congresista. En el marco de la semana de representación, la congresista Silvana Robles. Esta semana de representación, casi seis horas de viaje. Hasta el mes de febrero hubo cuatro semanas de representación, por lo que Gualdemás Serrón, Silvana Robles, Ilich López, Edgar Reymundo y David Jiménez ya cobraron 11.200 soles, sin contar el gasto de su personal que los acompaña en sus viajes. Si habrá invertido correctamente este dinero, cumplieron correctamente con su función de representación, analicemos sus informes. David Jiménez, representante de la región Junín, y en esta semana de representación nos hemos reunido con el director de Agricultura. David Jiménez, congresista del Fujimorismo, solo ha presentado dos informes y una carta de dispensa para realizar su función de representación. En la presentación del informe de octubre y septiembre, tendrían algo irregular al tener las mismas fotos para cada informe. En estas fotos se puede ver las reuniones con el ex jefe de la Sexta Macrorregión Centro, Arista Perea, y una reunión con el alcalde de Huancayo y otras autoridades. Lo único diferente son los marcos que se le pusieron a las fotos. En el mes de enero se dispensó para no realizar las actividades de representación por problemas personales. Sin embargo, se le vio muy activo en redes, como se observa en su página. En Perú Libre tampoco andarían las cosas bien. La mayoría de informes del congresista Waldemar serían solo a blanco y negro, lo cual no permite ver con claridad las fotos de evidencia de su semana de representación. En todos los informes de Serrón, lo que no puede faltar es la inauguración de una obra o evento. En su primer informe inauguró una expoferia en Concepción. En su tercer informe se le vio en el inicio de la obra de Leóncio Prado. En su cuarto informe volvió a Concepción a la entrega del presupuesto para una vía de la avenida Mariscal Cáceres, de la cual no habló nada y solo se decidió a defender al presidente de la entrevista en CNN. Su camarada Silvana Robles, a pesar de su propuesta de una comisión de investigación sobre los hechos en Vizcatán del ENE, en sus informes no se ve ni una vista a la zona de la tragedia. Además, con el tiempo sus actividades se van reduciendo. En su primer informe inició con 13 actividades y ahora solo presenta 6. A diferencia de estos congresistas que explican el motivo de su reunión y los acuerdos o acciones que hizo en algún distrito, el congresista de Acción Popular, Illich López, solo presenta leyenda de sus fotos sin más datos. Algunas de estas descripciones de foto no superaron una línea u oración, con lo cual convierte sus informes en revistas fotográficas del congresista. Todos los congresistas mencionados anteriormente solo presentan informes de máximo 11 o 10 hojas. Sin embargo, el congresista Edgar Reymundo presenta un informe de más de 30 hojas. Lo único negativo de estos informes es la falta de información actual, ya que el congresista pide acciones a la Contraloría sobre los hospitales paralizados, como el de Pangoa y Aracaki, hospitales que ya tienen informes y con funcionarios con responsabilidad penal. Además, la falta de coherencia, ya que el congresista se reunió con los pobladores de Pangoa por su obra de mejoramiento de agua y desagüe. A pesar de tener conocimiento de esta situación durante las protestas en este distrito, no se pronunció. Por otro lado, el congresista aún no presentó su informe de enero. Esto es un resumen de la inversión de nuestro impuesto para los gastos de representación de los congresistas de Junín.